Miren, despejaron las ruedas Sí, viejo Pero son contentos, dicen Pero se puede despejar las ruedas para atrás Pero cómo me pongo un viaje si no tengo chance Pero son bonitas y son gritas ahí Y son famosos puertos ¿Dónde te besó la ronda? Gracias ¿Qué sentiste, tíojito? Te fui, tíojito